Actualmente yo soy responsable de una unidad, nosotros tenemos seis unidades en Argentina. Con esta de Salta va a ser la sétima y estamos empezando otra en Santa Fe. Mi función es coordinar el grupo, mejorar la programación de la recuperación de ellos y también administrar las unidades que nosotros tenemos, ¿no? Aquí en la provincia de Salta, ¿dónde va a estar ubicado Facenda de Esperanza y cuándo comenzaría a funcionar? En el campo Quijano, en el potrero de Linares. ¿Y cuándo comenzaría a funcionar? Después del 6, formalmente inauguramos el 6 de diciembre con la presencia de los fundadores. De este momento, oficialmente ya está inaugurada la fazenda. Y en el transcurso de la semana ya estaremos recibiendo los primeros internos que van a hacer su programa. ¿Cuántas personas van a estar alojadas ahí? ¿Es un lugar de tránsito solamente o van a estar albergadas tiempo completo? No, es integral. El periodo es un año, ¿no? Y la capacidad actual hoy es para 16. ¿Y cuántas personas van a ingresar inicialmente? A principio nosotros no podemos tener esa estatística porque en la misión nosotros vamos viendo los chicos que van a estar presentando, posibles postulantes para ingresar. Pero la capacidad máxima es 16. Por ahí puede ser 4, 5, 10 iniciales. Pero cuando cerramos este grupo de 16, la idea es refaccionar otra estructura para recibir más. El lugar tiene capacidad para 100 chicos. ¿Ustedes concretamente qué trabajo hacen con aquellas personas que van al Poterio Linares justamente a esta fazenda de esperanza? Y también la pregunta es si ingresan de manera voluntaria o lo hacen las familias. ¿Quiénes lo hacen? De manera voluntaria. Generalmente la familia es lo que busca. Pero nosotros hacemos una entrevista personal con el joven o con la persona y preguntamos el deseo de querer cambiar. Una vez que él manifiesta el deseo, él ingresa a la fazenda. El tratamiento es voluntario. Y los trabajos que él usó son todo tipo de trabajo, mantenimiento, cocina, panadería, huerta, cuidar de animales, cortar el pasto, trabajo de albaninería, todo tipo de mantenimiento. El mantenimiento del lugar en sí es hecho por los chicos.